Javier Jiménez Esprillú, secretario de Comunicaciones y Transportes, reveló que la torre de control intentó contactar 11 veces y no. 9. Como se había dicho en un principio, al helicóptero en el que viajaba la gobernadora de Puebla, Marta Erika Alonso, y el senador Rafael Moreno Valle. Dije que había habido 9 comunicaciones, no fueron 9 sino 11 comunicaciones con la torre de control. Hay un lapso entre estas comunicaciones fallidas que es del orden de 15 minutos, hay 15 minutos donde no pasa nada de más. El titular de la SCT indicó que no habrá maquillaje de nada y todo será transparente, esto por instrucción del presidente Andrés Manuel López Obrador. En tanto, el subsecretario de SCT, Carlos Morán, reveló que la reserva de los audios por 5 años es una que ha tenido históricamente la DGAC. Así ocurre en el mundo y en México también Morán presentó la lista de las veces que se intentó establecer comunicación entre la torre de control y la aeronave. Cabe recordar que ayer se difundió en medios de comunicación que la SCT reservó hasta el final del sexenio las comunicaciones al considerar que su difusión afectaría el interés público y la seguridad nacional y generaría molestia entre los países que colaboran en la investigación del caso. Tras darse a conocer esta información, el titular de la SCT, Javier Jiménez Esprillú, dijo que hubo una confusión en la restricción, por lo que aseguró abrirían de inmediato. De acuerdo con los últimos reportes de la investigación, descartaron indicios de manipulación externa del helicóptero Augusta, por lo que no hubo un atentado, no tenemos ningún indicio de que haya habido alguna manipulación externa, no hay información en este sentido. Aseveró en tanto el titular de la Subsecretaría de Comunicaciones y Transportes, Carlos Morán Moguel. Escucha aquí flecha hacia abajo el último audio presentado.